Ahora sé que ustedes se van a preguntar cómo suena un motor V8 4 litros de 585 caballos pues les voy a mostrar además su función de poder liberar la mariposa para que suene un poco más fuerte este motor V8 Bueno primero presionar freno y No sé si lo escuchan ahí Y ahora vamos a liberar el potencial de esta bestia Suena más grave Para ello voy a poner el celular aquí afuera y con el micrófono del celular voy a grabar el sonido de este vehículo para que ustedes noten la diferencia entre esta configuración y la configuración normal Gracias por ver el video